La seccional Rizaralda judicializó a un hombre a quien señaló como presunto responsable de abusar sexualmente de su hija biológica. Los hechos investigados ocurrieron en dos quebradas y se estarían presentando desde el año 2015, cuando la niña apenas tenía seis años de edad y se habrían prolongado durante siete años más. Al parecer el procesado aprovechaba la ausencia de la madre de la menor para someterla a los abusos sexuales. El hombre de 54 años de edad fue imputado por los delitos de acceso carnal abusivo con menor de 14 años en concurso homogéneo y heterogéneo agravado. La Fiscalía General de la Nación habla con resultados. Gracias. 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 Gracias.